Debajo de un palmar te conocí En el instante mami me enamoré de ti Nos dimos muchos besos y muchos mas Ya no se mi negra donde andarás Ay que feliz fuimos tu y yo Pero el destino nos separó Todos los años febrero catorce Voy al palmar y vengo tu nombre Si tu de mi te acuerdas y oyes mi voz Corre para el palmar que allí estaré lleno Mi amor, mi amor Oye mira que rico eh Ven pronto amor Ven pronto amor te esperaré Ay que felices fuimos tu y yo Pero el destino nos separó Ven pronto amor te esperaré Recuerdo los besos bajo el palmar que yo te di por primera vez Ven pronto amor te esperaré Mi pensamiento siempre esta en ti Desde el momento en que te perdí Ven pronto amor te esperaré Si me recuerdas que oye mi voz Corre al palmar que te espero yo Ven pronto amor te esperaré Oye mira que tiene sabor Tú sabes por qué Porque esto es La nueva combinación negra Oye mira que tiene sabor Que taco Que люle Pero no teевé No me gusta Contagame Por qué El destino que vas a sacar La llave Yo soy un tractor menor Con fin Para ti Que vuee Oye Mi miedo Y legal burned He vivido un día de amor que jamás podré olvidar Que yo he vivido un día de amor que nunca, nunca puedo olvidar He vivido un día de amor que jamás podré olvidar Recuerdo los besos bajo el palmar que yo te di por primera vez He vivido un día de amor que jamás podré olvidar Si me recuerdas que oye mi voz, corre al palmar que te espero yo He vivido un día de amor que jamás podré olvidar Ay, que felices fuimos tú y yo, pero el destino nos separó He vivido un día de amor que jamás podré olvidar ¡Ay! 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 Gracias.